Hola a todos. Desde el año pasado, desde FENASCOL, se viene realizando un proyecto en alianza con el Ministerio de Cultura. Este proyecto aún está vigente y te cuento de qué se trata y cuál es el objetivo de esta alianza. El tema central es la planeación lingüística, que va relacionada con las diferencias del discurso en lengua de señas según el contexto en el que se encuentre, además de su investigación en los diferentes contextos, el análisis de esta información y la recopilación de la misma a través de diversas acciones. Son tres acciones puntuales. Primera, la investigación y análisis de los diferentes discursos por parte de un profesional en planeación lingüística. Segunda, taller de formación en relación a la planeación lingüística. en la que ustedes pueden participar. Tercera, un encuentro con conferencias abiertas enfocado en la planeación lingüística. Estas tres acciones hacen parte del proyecto que aún está vigente y que ustedes pueden estar pendientes de más información. Están bienvenidos. Hola, muy buenas tardes a todos. Estamos acá con Juliana y mi persona, pues vamos a comentarles más acerca de lo que estamos haciendo acá en FENASCOL. Basados en la nueva estructura de FENASCOL, pues yo soy el subdirector de programas que atienden a la comunidad sorda. Esta es mi seña y mi nombre es Joaquín. En la subdirección de programas atendemos los programas de mujeres, juventud, cultura, lengua y también el tema que tiene que ver con el asociacionismo. Hoy vamos a presentar a Juliana Rocha. Muchas gracias. Un gran saludo para todos, a toda la comunidad sorda que nos está viendo. Me presento, esta es mi seña, yo soy Juliana. Y ahorita estoy trabajando en FENASCOL en el programa, como coordinadora en el programa de cultura, lengua y comunidad. Gracias. Hoy lo que les queremos comentar es las acciones que se van a llevar a cabo en esta semana tan importante en el marco del convenio que hay entre FENASCOL y Ministerio de Cultura, que tienen que ver con el tema de planeación lingüística, este proyecto que viene desde el año pasado y que continúa sus acciones en este año. De seguro muchas personas sordas pues quedaron muy emocionadas con el anuncio que dimos en el octavo congreso allá en Pereira acerca de las acciones que se iban a realizar esta semana en Bogotá. Estas acciones son híbridas, podrán participar tanto de manera virtual como de manera presencial. Pero contemos un poco más acerca de lo que se está haciendo y por qué es, qué celebramos. Tenemos la ley 3.24 de 1996, el 11 de octubre. Nosotros tenemos este reconocimiento que a la fecha son 26 años. Esto lo celebramos, es un día muy especial porque tenemos este reconocimiento de la comunidad sorda, la lengua de señas que usa la comunidad sorda, lengua de señas colombiana. Es por eso que este tema está en el marco de este proyecto y estamos en planación lingüística en esta semana. Así es, Juliana, y es que quisiera hacerte una pregunta, ¿no? Mañana es justamente 11 de octubre, estamos celebrando esa conmemoración de la ley 3.24, esos 26 años, ¿qué va a hacer FENASCOL? Bueno, claro que sí, gracias. Les cuento. Mañana, 11 de octubre, que es el día en que conmemoramos 26 años de esta ley, estamos organizando algo especial. Tenemos invitadas a personas muy importantes a una gala. Vamos a hacer esta actividad, pero también a la comunidad sorda, que van a poder ver la transmisión en vivo, de manera virtual, para ver este reconocimiento a algunas organizaciones y entidades del país. Espero que estén emocionados, pues son organizaciones de la comunidad sorda y tenemos esta actividad. Así que los esperamos mañana a eso de entre 6 y 7 de la tarde para que puedan estar pendientes de nuestras redes sociales en el momento en que hagamos este Facebook Live sobre la conmemoración de la ley 3.24, en la cual se reconoce nuestra lengua de señas colombiana. Así es. Hay unas actividades que ya se están haciendo, pero que no se han divulgado mucho y que tienen que ver con investigación en el tema de la planeación lingüística y tienen que ver con el estudio del discurso en la lengua de señas. Esto es un proceso de investigación que toma muchas fases y que requiere mucho tiempo y a su vez un análisis de multiplicidad en el discurso de la lengua de señas. Al recoger estos discursos y el uso contextual de estos discursos, pues Luz Mari López, que es lingüista, pues justamente se está encargando de hacer este análisis. Ella va a continuar con este proceso para demostrar en estos momentos lo que hay en cuanto a la teoría del uso discursivo de la lengua de señas colombiana en los diferentes contextos. Esas son las primeras acciones. ¿Cuáles son las siguientes acciones? Claro que sí. Las siguientes acciones son unos talleres. Talleres en relación a la planeación lingüística y la formación. Tenemos como invitada a la persona de España, del centro, la que vimos antes, a Mónica. Ella nos va a dar ciertas conferencias y unos talleres en las cuales las personas inscritas pueden ir a aprender y pues comprometerse con ciertas actividades, porque sabemos que en Colombia no tenemos este proceso ni este trabajo en planación lingüística. Entonces es una oportunidad que estamos organizando y tenemos como invitados a diferentes personas que recibirán una carta, porque si ustedes la tienen, estos de los que estamos hablando. Si ustedes recibieron esta carta, pueden ser de manera presencial o virtual para participar en estos talleres. Tenemos un tope de 30 personas presencial y 50 virtual, porque pues tenemos un acuerdo con el Ministerio de Cultura y pues esos son como los requerimientos que ellos nos dicen. Entonces vamos a compartir en este espacio con Mónica, con nuestra invitada de España, diferentes profesionales que nos hablarán sobre planeación lingüística. Este espacio, pues van a ser unos talleres muy interesantes. Claro que sí. Y es muy importante aclarar ciertas dudas, porque quizás hay algunos que digan, bueno, a mí no me han invitado, no me ha llegado carta, y pues justamente tiene que ver con los objetivos de este proyecto. Se busca enseñar de la planeación lingüística a personas con un perfil específico, no necesariamente a todas las personas sordas. Y el hecho de que se haga esta enseñanza, pues quiere decir que se busca también la incidencia en la comunidad sorda para que ellos puedan hacer diferente tipo de acciones. Y que de esta manera, pues también se impacte la educación de las personas sordas en diferentes espacios. Eso es lo que busca el taller. Ahora bien, ¿qué es la tercera acción? ¿Cuál es la tercera? Tenemos algo muy especial, el Encuentro Nacional. Tenemos este espacio, como venía hablando Joaquín, porque algunos dicen, yo no cumplo con el perfil, pero en este encuentro sí lo pueden hacer. Entonces tenemos pronto el viernes el Encuentro Nacional de Planación Lingüística. Ahí vamos a compartir diferentes conferencias. También será de manera presencial. Pero recuerden que se envió un video sobre las inscripciones. Agradecemos de verdad sus inscripciones. Se ve que están muy interesados en participar. Pero nosotros desde Fenas Call, pues también tenemos un análisis de las personas que se han inscrito, porque hay personas bastante interesadas. ¿Cuáles son las personas que tienen el conocimiento adecuado para participar? Vamos a hacer una selección y les estaremos pues dando la información, tanto las personas que van a participar de manera presencial y las de virtual. En virtual tendremos una participación máxima de 100 personas y 50 presencial. Entonces por eso es que tenemos que hacer este análisis y recibirán un correo a las personas seleccionadas para poder participar en este encuentro nacional. ¡Guau! ¡Qué cantidad de acciones las que estamos haciendo! Esto demuestra que Fenas Call no se está quedando dormido en los laureles, que no es que no se estén haciendo acciones, sino que efectivamente sí se está haciendo mucho. Y que este año, 2022, pues nos trajo ese octavo congreso. Ahora estamos con el Encuentro de Planeación Lingüística. Con todo lo que viene de ahora en adelante, los invitamos a que ustedes sigan pendientes de nuestras redes sociales, donde estaremos publicando más información al respecto. Y quisiera agregar algo más, algo corto, Fenas Call. Da esta la comunidad sorda, y sabemos que la comunidad sorda quiere aprender sobre planeación lingüística. Entonces damos este espacio de estos talleres. Es un primer paso. Vamos a seguir avanzando para mejorar nosotros, como unidos, y trabajar por Colombia. Muchísimas gracias y nos estamos viendo. Hasta luego. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Nos vemos. Gracias. 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 Gracias.